Hola amigos de tu cocina, bienvenidos. Estamos en el Mall Laureles, un lugar donde hemos grabado un ciclo de programas muy, muy divertidos, sobre todo por esta cocina sorprendente, muy atractiva, muy provocativa, que nos ha traído Safran con su chef Mauricio Rueda. Hoy no será la excepción, tendremos un programa con unos bocados Safran que él ha creado especialmente para ustedes, nuestros televidentes y seguidores de la marca Safran. Qué gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El gusto como siempre es para nosotros poder acompañarlos en el día a día y sobre todo traerles propuestas temáticas cada vez mucho más inspiradas, diferentes y sobre todo como siempre acompañadas por los productos de Safran. Venimos trabajando en una temática de hacer unas preparaciones o unas recetas muy tipo pasabocas. Hoy no vamos a dejar pasar esa oportunidad de poder presentarles dos productos o dos recetas que se unifican y para cualquier tipo de ocasión. Estés con tus amigos, tus familiares, inclusive también para un evento social, una boda, pues un matrimonio, unos 15 o algo, lo puedes hacer también para colocar como centro de mesa. Son unos bocados, como ya lo dijimos, bocados Safran. Ustedes estén atentos porque ya Mauricio les va a presentar en una de nuestras cámaras para que tengan ustedes ahí en primer plano en sus monitores cada uno de los ingredientes, que son muchos, pero no por eso es una receta difícil. Es correcto. Yo siempre lo he dicho, o sea, desde que tengas buena creatividad en cocina, puedes jugar con cualquier tipo de ingrediente. Muchas veces cuando vemos una receta que presentan en un programa, en la televisión, hoy en día en los canales de YouTube, ¿sí? Lo que encontramos es que muchas veces sesgan la receta, o sea, si no tiene que ser con pollo, no sirve la receta. No, podemos jugar con muchos ingredientes. Hoy vamos a trabajar los ingredientes de Safran, como lo es la chow y de ajo. Hoy vamos a utilizar esta chow y de ajo para crear un dip, un untable, que va sobre la base de nuestras tostadas de palo. También vamos a darle el protagonismo al ahumador de Safran. Recordemos que ya en recetas anteriores lo hemos utilizado para impregnar la proteína, para darle sabor a la proteína, o como hoy que vas a acompañar o a impregnar de sabor ahumado rico la preparación en general, o sea, todo lo que va dentro de las canasticas. Es un súper producto, o sea, son dos productos Safran, la chow y ajo y el ahumado. Es correcto. Tenemos también acá unas buenas, dos cucharadas de mantequilla. Ustedes pueden utilizar cualquier medio graso, pueden utilizar también aceite de oliva si lo desean. Tenemos acá crema ácida, ¿sí? Que es con la cual vamos a hacer el dip o el untable con la chow y de ajo. ¿La lograste con queso crema y limón? No, ya es la misma crema ácida que encuentras en el mercado. Ya la va a vender, pero podríamos hacer así en nuestra casa. Sí, yo muchas veces yo la personalizo. Le agrego limón, le agrego ají dulce, le agrego cebolla. Perejil. Y dos goticas de picante. Tenemos acá también unas julianas de cebolla morada o unas plumillas, como lo quieran llamar. Tenemos acá limón. Vamos a utilizar el jugo del limón para esta preparación, como medio ácido. Tenemos por acá también unos trocitos o unos cubitos de mango Tommy. Unos deliciosos camarones que ya están precocidos, que van para el salteado. Estas deliciosas canásticas de plátano, que son parte del pasabocas, es la base donde va a ir el relleno. Yo quiero que retires una y la muestres. Así ya las conseguimos en el mercado. Ya hoy las consigues así en el mercado. O se pueden preparar en la casa, pero con mucha paciencia. Es más complejo, sobre todo, unificar, poder unir esas partes de plátano, porque esto tiene doble proceso. Esto tiene una pre-fritura, como cuando hacemos un patacón, que lo pre-fritamos, le damos una leve cocción, luego ya lo estripamos y volvemos a fritar. Se estripan dos plátanos en un aparatico especial, ¿cierto? Para esto. De esos platanitos, de esos aparaticos que hacen coquita. Pues para esto, creería yo que las unen, debe haber algún producto que unifique, que ayude a que unifiquen. Compremos las hechas. Es correcto. Practicidad. Tenemos acá unos buenos cortes de salmón. Los tengo con piel. Con piel, sí. Porque aquí vamos a hacer un salteado rápido. Esto ya es lo que vamos a acompañar sobre las tostadas o los cortes de pan. Tenemos ya por acá unos espárragos frescos cortados a la mitad, preferiblemente la mitad hacia arriba. Evitemos utilizar tanto el tallo. Cilantro finamente picado, con el cual vamos a decorar y aportar un poco de ese perfil, de ese aroma que nos da el cilantro. Tenemos también tomate cortado en cubos. Unas medialunas de aguacate. Y tenemos también estas deliciosas tajadas de pan integral. Y como tema aromático, un ramillete de romero. Aromático y también decorativo. Más que todo aromático. Y el romero es fascinante. Qué joya es. Es muy rico. Bueno, nos vamos a ir a un corte porque pues como vieron son muchos ingredientes. Pero van a ver ahorita que la receta es bastante sencilla. Ustedes la van a aplicar muy fácil en sus hogares. Es cocina para compartir que es lo que está primando ahora has visto en bares, en restaurantes. Y que en nuestros mismos hogares y barrios prime también. Mire, yo propongo esto para la fiesta del barrio. Ustedes qué van a proponer. Pero siempre con los productos safranos. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí al canal Cosmovisión. Hoy estamos desde el divino, fresco y muy concurrido Mol de los Laureles. Ya regresamos. Ahora llevamos el sabor de safrán a cualquier lugar de Colombia. En la tienda virtual tienda.safran.com.co Pide en línea los productos que te gusten y los llevamos hasta tu casa. Ahora llevamos el sabor de safrán a cualquier lugar de Colombia. En la tienda virtual tienda.safran.com.co Pide en línea los productos que te gusten y los llevamos hasta tu casa. Para quienes se están preguntando, ¿cuál es el horario en el cual abre el Mol Laureles? Que así realmente se llama, es de 10 de la mañana a 9 de la noche. Con opciones para almorzar o desayunar fuerte, desayunar grande, para un algo. Aquí las cosas las llamamos por su nombre, el algo. Las 11 son en Bogotá. Sitios de postre, bueno, es de verdad maravilloso. Entonces ya listos para ver. Listo, empecemos. Vamos a subir la temperatura de este sartén. Vamos a colocar la mantequilla. Una buena cantidad de mantequilla. Y rápidamente vamos a empezar a sellar o a saltear nuestros mariscos y nuestro pescado. Entonces vamos a agregar el salmón. Que se vaya dorando, que se vaya sellando, seguido de los mariscos o de los camarones. Vamos a ver un poco la temperatura. Mezclamos muy bien. Esto es una cocción leve, es una cocción rápida. Rápida. Sí. Esto es simplemente que tomen temperatura. Vamos a agregar el ahumador de saprán. Controlamos temperatura. Ya se empiezan a desprender estos aromas. Increíble. Se empiezan a ahumar las proteínas. Muy bien. Vamos a bajar un poco más la temperatura. Y ya en este punto, mientras esto acá termina la cocción, vamos a ir a preparar rápidamente nuestro dip. Permíteme, o nuestro untable. Permíteme, entonces colocamos. Primero, vamos a colocar la base de la crema ácida, ¿cierto? Primera parte. Segundo, vamos a colocar la chowu y de ajo. Una buena cantidad de chowu y de ajo que se mezcle. Muy buena mezcla. Vamos a aportarle un poco de ácido, un poco del jugo o zumo de limón. Perfecto. Y mezclamos rápidamente. Crema ácida más chowu y ajo, más gotas de limón. Es correcto. Aparte, lo que primero hizo el chef, un salteado en mantequilla con el salmón y los camarones. Y el perrito que ladra, les cuento, es porque este lugar es un feliz amigo de las mascotas. Entonces, la familia puede traer a sus mascotas. Tienen una condición, sí, de estar afuera de las mesas donde la gente come. Pero se divierten mucho, hay muchísimas zonas verdes muy especiales. Es correcto. O el sitio es muy bueno. Es un espacio muy agradable el molde laureles. Entonces, bueno, rápidamente, vamos a empezar a mezclar el resto de los ingredientes. Vamos a colocar el guante y vamos a empezar a mezclar. Una buena cantidad de mango. Sí. Vamos a colocar también una buena cantidad de cebolla morada. También vamos con cilantro. Terminamos de exprimir nuestros limones. Aquí le estamos aportando un medio ácido a esta parte de la preparación. Vamos a mezclar. Muy bien. Ya tenemos otra parte ya lista. Y ya lo único que vamos es simplemente a ensamblar. Entonces, rápidamente, vamos a colocar, en esta primera parte ensamblamos las canastillas. Entonces, vamos a colocar estas canasticas. Nos vamos a ayudar con las pinzas porque la idea es que quede de una forma muy llamativa. Vamos a darle volumen a esta preparación con estos ingredientes, estas texturas tan frescas, estos colores tan llamativos. Vamos a finalizar también con los camarones que se vean bien bonitos, que se fusionen ambas texturas. Está bien, dos camarones por canastilla. No pasa nada. Limpiamos acá bien. Retiramos. Y volvemos a colocar. Entonces, ya tenemos lista esta primera parte, que son las canastillas. ¿Qué te parecen? Me parecen divinas. Entonces, nos vamos a ir a un corte y regresamos para ver la otra parte. Es decir, los bocaditos de safrán con el pan integral que lleva el untable que creó Mauricio. Llegó lo nuevo de safrán. De todo tu gusto. Salsa barbecue sweet y vinagreta en presentación de 200 gramos. Lo que te encanta en el tamaño ideal. Encuéntralas en tienda.safrán.com.co Llegó lo nuevo de safrán. De todo tu gusto. De todo tu gusto. Salsa barbecue sweet y vinagreta en presentación de 200 gramos. Lo que te encanta en el tamaño ideal. Encuéntralas en tienda.safrán.com.co. Muy bien, continuamos. Claro que sí. Mira, ya en la parte anterior hicimos las canastillas. Ahora vamos a darle protagonismo a lo que son las tajaditas de pan. Entonces, acá volvemos a subir nuevamente la temperatura de la mantequilla con el salmón. Vamos a agregar nuestra ramillete de romero. Esperamos a que pueda calor. Y ya vamos a ensamblar. Entonces, vamos a colocar sobre el pan una buena base del untable. Que tenemos sour cream, chow y ajo y un poco de limón. ¿Cierto? Vamos a bajar ya la temperatura. Es suficiente para que el romero empiece a desprender esos aromas. La vamos a colocar acá. Seguimos con la segunda tajadita. Que quede bien impregnado con el untable. Vamos a colocar una buena cama de tomate cortado en cubos. Y ya vamos a finalizar con las lonjitas de aguacate. Entonces, acá tenemos un plato con variedad de sabores, muchos colores. Y principalmente acompañados de los productos de saprán. Listo. Vamos a colocar ya por último. Los fileticos de este delicioso salmón. Que ya está ahumado. Recordemos que le dimos un tiempo de cocción no superior a los tres minutos. Tiempo más que suficiente. Vamos a colocarlos bien acá. Finalizamos con unos deliciosos espárragos. Retiramos por acá. Y vamos a colocar los tomaticos en la mitad de cada canastica. Y ya tenemos esta deliciosa preparación de estos pasabocas. Aquí tienen esta propuesta para todos ustedes. Recuerden seguir la marca Saprán. Ustedes pueden ingresar en cualquiera de las redes sociales. En Facebook, en YouTube, en Instagram. Ellos tienen ahí sus cuentas. Y hay una sección, recuerden que se llama Saprán Responde. Ustedes en la página web que es saprán.com.co van a encontrar el banner que se llama Saprán Responde. Dan clic ahí y dejan su pregunta. Cualquiera de los chefs de Saprán se va a encargar de responder esa inquietud. Cualquiera que sea. Y también cuando vean en las historias de Saprán una publicación que diga puedes hacer tus preguntas a Saprán Responde. Simplemente hacen la pregunta y los chefs también van a contestar. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Recuerden que estamos todos los miércoles aquí en el canal Cosmovisión. Esto es Saprán, el programa Tu Cocina. Y el chef Mauricio Rueda, tu Instagram. Arroba Maruto 59. Arroba Maruto 59. Gracias, Salmón Laureles, por estar atentos siempre a nuestros llamados. Y por disponer estos espacios tan bonitos para nosotros. Apliquen estas recetas en su casa. Síganos como arroba Universo Saprán en Instagram. Felicidades para todos. Hoy presentamos Bocados Safrán. Los productos Safrán necesarios para esta receta son una taza de salsa chow y ajo y dos cucharadas de ahumador Safrán. Además, cuatro cucharadas de mantequilla, una taza de crema agria, media cebolla morada en julianas, el jugo de dos limones, 100 gramos de camarones, 100 gramos de mangotomi picado, una taza de cilantro finamente picado, medio aguacate en julianas, 100 gramos de salmón en trozos, un tomate picado en cubos, dos espárragos, canasticas de plátano, dos panes integrales, tomates cherry a la mitad y una rama de romero. Para esta receta puedes saltear los camarones para armar las canasticas, acompañándolos con mango tomi, cebolla, cilantro y gotas de limón. De otro lado, impregnas los panes integrales con la crema agria, disponiendo encima de ellos los trozos de salmón salteados, el tomate, las láminas de aguacate y los espárragos. Diviértete cocinando y atendiendo a tus invitados con estos ricos bocados Safrán. ¡Gracias! ¡Gracias!